El cantante británico Morrissey fue golpeado por un fanático que logró evadir la seguridad en pleno concierto en el Copley Symphony Home en San Diego, Estados Unidos. De acuerdo al portal DWS, el incidente sucedió la noche de este sábado, mientras el artista cantaba su famoso tema Everyday is like a Sunday, algunos admiradores irrumpieron en el escenario, algo habitual en los conciertos del ex vocalista de The Smith. No te pierdas, Francisco Céspedes sufre pre-infarto durante concierto en Cancún. El video del hecho muestra el momento en que el hombre golpea a Morrissey en la cara, quien inmediatamente fue sacado del escenario por personal de seguridad, dejando el concierto inconcluso. Hasta el momento no se sabe la gravedad del golpe en el rostro del cantante, ni tampoco si emprenderá acciones contra el agresor, que sí fue detenido. Lee también, las predicciones de Fallan. Amon y Vidente, su ex novio filtra fotos de ella desnuda ong. El día que Luis Miguel se enamoró de Boca Jr. Song, ¿Juan Abriel está vivo? Su ex manajera asegura que reaparecerá pronto.